Y hasta Badajoz nos hemos venido concretamente en la ganadería del Caoso... ...para conocer los dos novillos que serán lidiados... ...por el regionador Sergio Domínguez, el día 16, en Vitibudino. Restaurante Casa Conrado. Les ofrecemos un trato exquisito y máxima calidad... ...en nuestros productos de elaboración propia. Extensa y cuidada bodega. Restaurante micológico y productos de temporada. Visiten nuestra terraza y su amplio jardín. Trabajamos día a día en la renovación de la comida tradicional... ...para llevarla a su mesa. Casa Conrado, en Villaseco de los Gamitos. Hasta Badajoz nos desplazamos para conocer la ganadería del Caoso... ...una finca de alrededor de 1.800 hectáreas... ...en las que pastan los de sangre Domec. Unas 150 reses bravas son las que se encuentran en los cercados de dicha finca. Su plaza, pero sobre todo su bonito y cuidado cortijo... ...hacen más especial aún esta ganadería extremeña. Dos serán los sutreros que vayan al municipio salmantino de Vitibudino... ...el día 16 de agosto, para el rejonador Sergio Domínguez... ...el cual sustituye a Ginés Cartagena. Este cartel lo componen también Manuel Díaz, el cordobés... ...y Francisco Rivera Patier. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!